¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a descubrir al jugador que más ha matado en toda la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a averiguar quién es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Muchos de vosotros seguramente ya lo habéis adivinado. Se trata del jugador sueco Forrest, un jugador que ha militado casi toda su vida en el equipo de NIP. Chicos y chicas, y es el único jugador en toda la historia que ha conseguido más de 40.000 kills. Por lo tanto, podéis entender lo difícil que es llegar a esa cifra. Le sigue, por cierto, que lo he estado viendo así por encima. Snacks con 39.000, Socks con casi 38.000, Kenies con 37.000 y por último NBK 36.700. Una auténtica barbaridad chicos y chicas. Imaginaros cuántos partidos han tenido que jugar todos estos jugadores para llegar a tal hazaña. Así que nada, Forrest, el jugador que más ha matado en toda la historia. Me gustaría hacer vídeos de récords que hay en la escena de CSGO. Si os gusta este tipo de vídeo, por favor, decidmelo en los comentarios. Como siempre, si hay apoyo, os subiré todo lo que me pidáis. Y este es un homenaje que hizo Birra hace un par de años cuando ya Forrest prácticamente... Bueno, se fue de NIP y dijo que se le va a tomar más tranquilísimo, ¿no? Aunque con Dignitas, oye, ha intentado hacer lo que ha podido. Y bueno, Dignitas intentó recuperar ese equipo de Naipi, ¿no? Ese roster tan, tan famoso, pero que no ha logrado carburar. Madre mía, Forrest, tío. En las pipas. Yo creo que es uno de los jugadores más queridos, sin lugar a duda, de toda la historia, ¿no? Por todo lo que representa también, por cómo es como persona. Es muy, muy buen, tío. Yo tuve la oportunidad, como sabéis, de entrevistarle cuando fue el Ablas Pro de Madrid. Y yo solo tengo buenas palabras hacia él. Yo me esperaba... Con los jugadores pasa mucho, ¿no? Y eso pasará con gente que, coño, que respetéis y valoréis. Que hay veces que conoces a jugadores que son lo que te esperas. Otras veces no son lo que te esperas. Y eso puede pasar, ¿no? Pero con Forrest me esperaba que fuera un tío de 10 y fue un tío de 20. Así que, por lo tanto, os podéis hacer una idea de lo bonito que es eso, ¿no? Sobre todo cuando conoces a un jugador que ha significado tantísimo para ese videojuego. Y en 1.6 ya ni os cuento, ¿no? Y en 1.6 ya ni os cuento, ¿no? Con brilla de la hole, tío. Han salido muchas cosas muy top de CSGO, ¿eh? Si os ponéis a pensar. Vale. Este caso es contra Tyloo, si no me equivoco, por los jugadores. Bueno, esos dos. Los he hecho a tres. Trago el Lord de Suvenir. La gata. Como esperaba Summer, ¿eh? Y otro tiene que estar cerca, evidentemente, por la rotada y se hace Ataker. También eran muy buenos los humos, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es lo peor detrás de Forrest! ¡Eso es lo peor detrás de Forrest! ¡Eso es lo peor detrás de Forrest hasta que esté en un ablecito. ¡No! ¡Eso es lo peor! ¡Eso es lo peor detrás de Forrest! Es que es raíte de abajo en el IP, porque no es normal estar tantísimo tiempo en un club, pero para nada normal. Un trago, ¿no? En el antiguo nuque, chicos y chicas. De los zuctos. Vamos a ver. No se había dos zuctos ahí. Era loco, ¿eh? ¿Lo podemos apetar en el antiguo nuque? Se la puto pela. Mira, el de Secret. De la muertecita. Aquí estamos viendo clics de todo, ¿no? Esta casa es CSGO. Que si sumamos gil de 1.6 y demás, que tiene que ser loco. ¿Cuántas tienen que ser? Ahí está Lowell. Mira, Lowell apareciendo, ¿no? Las físicas de este videojuego cada día me asombran más. Tapita, ¿eh? Tapita a tapita se acaba de hacer un game con ese maravilloso mouse, ¿eh? Vamos a ver. Por eso, Forest todavía puede salvarse. La gata. ¡Oh, no! 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 No hay razón para extender la cruz. Quieren tomar esta mapa y encontrarlos en una posición tan corta. ¡Se cruzan magis y dufri, cabrón! ¿A que va a saltar otro? A ver, yo sí veo que Autimati se lleva esta hostia Tariq. ¡Muy optimista! En plan, acabas de ver que tu compañero se ha llevado el tortón de su vida y tú dices, venga, lo voy a intentar también. La panada larga, va a hacer fake. ¡Oh, Dios mío, los snacks! ¡No, no! ¡No quiero que me robes el top 1 en kills! Está en baños. Le va a hacer el ninja. A ver si le va a hacer el ninja. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya llegan a la ronda! ¿Cuántos eventos habrán ganado? Siempre un ninja en pijamas criticado porque dicen que consiguieran tantos, eh, ganar tantos eventos apretados. Siempre un ninja en pijamas criticado porque dicen que consiguieran tantos, eh, ganar tantos eventos apretados. Porque era, ya sabéis, eh, la racha de victoria que tuvieron de, no sé si por ciento y algo, mapas. Y eso es una, una absoluta barbaridad que nos vamos a volver a repetir. Que fue porque pudieron jugar a CSGO antes que nadie. No fue el único equipo que pudo testear el juego. Pues, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.